Este domingo 23 de julio, los amantes de la alta velocidad y de los motores modificados disfrutaron del cuarto de MIA, Desafío del Sur, el cual se desarrolló en la ciudad de Choluteca. La competencia se llevó a cabo en el aerodromo de la ciudad, donde estuvieron presentes los automóviles más rápidos a nivel centroamericano. El evento Desafío del Sur tuvo como objetivo principal brindar el apoyo a la red de madres solidarias, Masol. Nosotros pues en esta mañana desde el aerónomo de Choluteca, con este cuarto de MIA, Desafío del Sur, un evento que se hace una o dos veces al año, gracias a los amigos a beneficio de la Fundación Masol, Fundación de Madres Solidarias, y pues invitándole a todas las personas de la zona que puedan venir a este evento familiar, un evento que va a estar durante todo el día domingo, desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Bueno, hay diferentes categorías, hay más de trece categorías en el cuarto de MIA, hay categorías desde su carro particular, con el que usted sale con su familia, hasta carros ya con modificaciones profesionales, tipos de llantas, tipos de motores, modificaciones, swap de motores, eso ya depende de categoría, pero puede correr toda la persona que quiera, siempre se acomode en una de las categorías que se puedan correr en el evento. ¿Hasta el momento se tiene un conteo de cuántos participantes hay? Hay más o menos un conteo de cien participantes en el evento entre sábado y el día de hoy domingo. Bueno, para que disfruten el día de hoy, este bonito evento y además que nos apoyen, porque como les mencionaba, tenemos de los mejores pilotos y los mejores carros de Centroamérica sin tener una pista. Los otros países se asombran como los hondureños hacen buenos tiempos con buenos carros sin tener un lugar donde. Si tuviéramos estos eventos en las primeras categorías es un semillero para nuevos pilotos y siempre enfocados en esa labor social de mantener a la ciudadanía y a nuestra juventud, a nuestra generación fuera de las drogas y de cualquier cosa ilícita que se presente en el acto de la vida. La Red de Madres Solidarias es una organización que brinda apoyo a las madres solteras, que tengan familiares o hijos que requieran atención especial. Y pues invitar a la población en general que nos acompañen, ya que por medio de esta actividad nosotros recaudamos fondos para la Asociación Red de Madres Solidarias. Los muchachos que sacan los carros al correr, que son los Night Racer, son parte del equipo de voluntariado, ellos no cobran absolutamente nada con el fin de que todos los fondos vayan directamente a la asociación y de esta manera nosotros poder cubrir gastos operativos ya que no contamos con fondos ni del Estado ni de ninguna institución pública ni privada. Licenciada, si nos puede hablar un poco o explicar un poco sobre las acciones que hace la asociación que usted nos comenta. Nosotros tenemos grupos de mamás de personas con discapacidad y madres solteras. El fin nuestro, realmente no trabajamos con los niños, trabajamos con las mamás y el fin nuestro es desarrollarlas. Ahorita, el día de hoy, andamos 30 mamás aquí en la actividad, que somos parte del Estado y generamos empleo para ellas, ¿verdad? En cada una de las actividades y aparte de eso, pues viajamos una vez al año a Roatán a la terapia con delfines, llevamos 25 niños del grupo y tenemos creación de proyectos. Por ejemplo, tenemos ahorita lo que es una venta de pan que también genera para las mamás. Estamos trabajando en un taller de costura que tenemos ahí alrededor de 70 mamás que se dedican al tema de la confección. Porque para que pueda pertenecer a la asociación solamente tiene que tener ganas de hacer algo diferente y tratar de mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Pero tiene que tener una persona con discapacidad. O sea, la mayor parte del Estado tenemos. Yo tengo a mi nieto que tiene una parálisis total y pues la mayor parte de ellas tienen un niño en condición, síndrome de Down, autismo, parálisis, etc. Y las madres solteras son las que nos dan el apoyo porque ellas tienen mayor facilidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, las que están en las carpas, hay una mamá de un niño ciego, hay otra que es una mamá soltera y esto genera empleo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, pues que cada una de las actividades pueda lograr desarrollar a las mamás. Bueno, la verdad de las cosas es que aquí en el país, considero yo que todos debemos de poner un granito de arena, hay alrededor de 75 instituciones de y para personas con discapacidad, las cuales todas hacen una excelente labor, solamente cada quien en su área, ¿verdad? El caso de nosotros, pues el desarrollo de la mamá y lo hacemos por medio de actividades, pero hay otras instituciones muy reconocidas como Apoautis, Perpase, Juan Alecler, Manos Felices, asociaciones de personas sordas, ciegas, con discapacidad física, etc., que hacen una gran labor y lo hacen de una manera diferente. Las carreras se desarrollaron de la forma legal y estuvieron bajo supervisión de las autoridades de la ciudad. Excelente, excelente. Bueno, gracias a Dios, seguimos una escala de mando, como dicen ellos, ¿verdad? Desde Defensa, el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, los bomberos, COPECO, 9-11, bueno, 36 personas han hablado con nosotros para poder desarrollar esta actividad el día de hoy aquí y creo que es lo correcto, ¿verdad? Hacer las cosas por la vía correcta, porque así de esa manera nosotros como asociación también cuidamos el buen nombre nuestro, ¿verdad? Honduras es el único país centroamericano que no cuenta con un autodromo para realizar este tipo de eventos y actividades. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión, informó Nemias, Córdoba.